La semana de la cultura en Cienfuegos ha acontecido de una manera diferente, de una manera especial y de una manera realmente cultural. Le hemos dado un aire cultural porque eso es lo que hemos tratado. Hemos reconocido las principales autoridades de la cultura y personalidades de la cultura. Nosotros tenemos Cienfuegos a los que no podemos dejar de reconocer como ha sido el ejemplo de Roberto Novo hoy. La empresa comercializadora de la música y los espectáculos, Rafael Lai. Y luego podemos recibir la presentación de la marca, que por fortuna también ya deja huellas en el casal cultural desde el Congreso. A Beto Vega Falcón, a Orlandito, nuestro presidente de la UNEA por mucho tiempo, al dúo Asizón, a Nelson Bardet. Entonces en cada uno de los espacios que hemos programado con 205 actividades, que tenemos que decirlo, hemos programado de la Dirección de Cultura 205 actividades, pero no solo de la Dirección de Cultura, donde han estado imbricadas todas las direcciones del municipio. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de las asociaciones. Todos hemos estado imbricados también con las personas de comercio, con gastronomía, con servicios, con los consejos populares. Hemos hecho una semana cultural, donde hemos llegado a más de 30 comunidades increíblemente en una semana. Tenemos ahora mismo también el evento de Junco Sur, que lo dirige Nervis, la coordinadora del proyecto, la directora artística del proyecto. Lembranza, que bueno, tiene un grupo de actividades aconteciendo importantes en Junco Sur, pero también hemos llegado a Cabonao, hemos hecho actividades importantísimas, el Consejo Popular Cabonao, hemos estado en casi todas las comunidades alejadas, en la CEN hemos estado. Tengo que decirles que la Casa de Cultura Benjamín Duarte se ha lucido en la programación que ha hecho, que todos los días por la tarde ha regalado un espectáculo, Cienfuegos Encanta, y el viernes en la noche tuvo una gala de lujo que no podemos dejar de mencionar. Tampoco, haciendo una retrospectiva, podemos dejar de mencionar lo que pasó en la gala con Cienfuegueridad, que fue la gala de regalo a la ciudad por los 205 años en la noche, dirigida artísticamente por Richard Aliada. Dustin Polo estuvo de director artístico de todas las actividades que se hicieron en el boulevard, con los niños y acompañándonos casi todas las mañanas a los profesionales del municipio con Abracadabra. Hemos estado acompañados de un grupo de actividades imprescindibles, que es lo que realmente premia una semana a la cultura, demostrar la cienfuegueridad, pero a través del mejor talento que tenemos en el municipio. ¡Gracias!